Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2016. Queremos agradecer la constancia y la confianza de nuestro público y también que nos sigan en arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Como saben, estamos haciendo una serie referida al deporte y la gerencia. Por eso vamos a hacer contacto telefónico con el profesor Robert Rodríguez, experto en deportes, en gerencia deportiva, con una, por cierto, una preparación académica de primer orden realizada en los Estados Unidos y Alemania. ¿Cómo está, profesor Robert Rodríguez? Muy bien, muy agradecido por la invitación y también a la audiencia que siempre te sigue en estos interesantes programas. Profesor, mire, queremos hablar, porque las relaciones de la gerencia y el deporte son muy estrechas y también muy cercanas y también debemos aprender mucho del deporte. Pero también hay cosas que debemos desaprender y es lo que ha ocurrido a nivel mundial con la dirigencia deportiva, que nos llama la atención, porque desde el punto de vista gerencial, no se aplicaron los principios y los valores del espíritu deportivo. Así es, ciertamente. Es que hay muchos ámbitos, naturalmente, donde el ser humano está cometiendo errores, como humanos que somos, pero lo interesante es encontrar las posibles soluciones a esos errores. Y cuando hablamos del ámbito del deporte, que es un quehacer típicamente humano, como he dicho en otras oportunidades, igual que la parte artística, en que la parte científica, todos son diferentes ámbitos de la cultura. Cultura sin que no se han cultivado, a diferencia de lo que existe per se, que es la naturaleza. Y otro compromiso que tiene el deporte es que el deporte es una actividad humana para elevar la dignidad de nosotros como seres humanos. Nunca para tratar de destruirla o desmoronarla. Y dentro de los principios del deporte, tanto el deporte olímpico como en cualquier instancia del deporte, no solamente el alto rendimiento, en el deporte para la salud, en el deporte escolar para los niños, las diferentes facetas, etapas o niveles que tiene el deporte como tal, como un fenómeno humano, tiene que respetarse los principios de dignidad humana, de juego olímpico, de juego olímpico, perdón, del esfuerzo, que es lo que va a producir el beneficio, el rendimiento, que ese esfuerzo también tiene que ser individual o cuando es un equipo, pero también, digamos, adaptado a cada quien. Yo no puedo pretender con un joven que no tiene el talento para correr como Usain Bolt, que tiene que ser exitosamente en superar los retos mundiales, pero si él entrena, dedica tiempo a su actividad, la disfruta, comparte con su... eso ya es positivo. Y lo que señala es realmente preocupante, que hemos desbordado los límites de lo que realmente es positivo, lo que es limpio, lo que es digno. Y eso ocurre en todos los campos, sobre todo en la política, en los negocios, en todo. Pero en este caso estamos hablando del deporte. Eso depende en gran medida de quienes gerencien, o sea, quienes manejan, quienes conduzcan el deporte, que son los dirigentes, tanto dirigentes privados como dirigentes de entes públicos. De manera tal de que el atleta, el deportista, el participante, el entrenador, el médico, todos estos aspectos que están correlacionados tienen una gran dependencia de la dirigencia, que es lo que tiene que ver mucho con el programa que llevas adelante exitosamente, que es con esa dirigencia. Sí, por cierto, profesor, por cierto, profesor, porque en el deporte hay, siento yo, un mecanismo de mutua confianza, es decir, el atleta confía en su entrenador, el entrenador confía, digamos, en las autoridades deportivas, y así sucesivamente, digamos, en esa pirámide organizacional del deporte de carácter nacional o mundial. Y cuando en esa cadena uno de los eslabones no cumple su función o viola los valores deportivos, entonces pienso yo que afecta todo el sistema, ¿no? Obviamente, y hay un caso, bueno, hay muchos casos, pero ahora con reciente data tenemos la información que sucedió con los atletas de la hoy llamada Federación Rusa, lo que antes era parte de la Unión Soviética, que es la Federación Rusa, y luego los países satélites ya se han separado. Pero ocurrió un dopaje, un dopaje, o sea, dopaje en el deporte es el uso de sustancias fármacos y otras sustancias administradas de manera ilegal, injusta, inadecuada, junto con riesgo de la salud de los deportistas, para lograr triunfo, para lograr medallas, para lograr victorias. Y un dopaje no individual, no un atleta o entrenador, sino un dopaje apadrinado, en complicidad con las autoridades oficiales de Rusia, de la Federación Rusa. Y entonces el Comité Olímpico Internacional creó una comisión que investigó todo esto y demostró que más de mil atletas estaban siendo dopados, o sea, utilizando sustancias prohibidas, a partir de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, igualmente los Juegos Olímpicos de Sochi, que fueron de invierno, y ahora para los Juegos Olímpicos de verano que acaban de concluir este año en Río de Janeiro. Bueno, hay una suspensión y una alarma total, y las pruebas, ¿cómo hacían eso? Sencillamente estaban utilizando esas sustancias, pero los laboratorios que ellos tienen para determinar las pruebas, pues, antiopaje, entonces estaban mediciadas, trampeadas, de manera tal que eso es lo que tú decías, es la propia dirigencia de un país que está imbuida, al menos la parte que corresponde a la dirigencia del deporte, imbuida, en un acto de complicidad, de deshonestidad y de peligro contra la salud. Mire, profesor, vamos a seguir tratando estos temas en esta temporada que estamos haciendo de Gerencia y Salud con usted. Queremos agradecer su participación y, como siempre, a todas las personas que siguen Gerencia para Todos en Twitter, Instagram, también en nuestra cuenta de YouTube, la colección completa de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. Prensa, web, radio y televisión. AXN Think Tank AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank